Un presunto delincuente se autolesionó para evitarse el trasladado a la comisaría. El sujeto, minutos antes, había sido intervenido por efectivo el serenazgo, cuando había hurtado el dinero de un transeúnte. ¿Cuánto le ha sacado? ¿Cuánto le ha sacado de plata? Ahí está. ¿Cuánto está? Dale, dale al señor plata. A que cuente. Dale, dale, contando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Sí, en momentos que realizaba mi patrullaje por Girón, Atahualpe y Cajamarca, se pudo percibitar que un sujeto lo arrebató de su bolsillo a un señor que iba transitando cargaba un paquete en el hombro y emprendió la vida. Y lo cual, como estaba con la moto patrullando el lugar, emprendí atrás en el presunto delincuente que corría, lográndole agarrar lo que es en prolongación Piura Antigua y Huancas. Al promediar las 7 de la noche, Florencio Acevedo Marqués, de 44 años, quien se encontraba junto con su conviviente, fue interceptado por los fascinerosos en los jirones Piura y Huancas, llegando a despojarle de su dinero. Impactados por el hecho, la víctima pidió el apoyo de los efectivos que se encontraban patrullando por el sector, quienes tras una persecución logró detener al maleante, quien tenía en su poder, los 50 soles hurtados. ¿Qué es ustedes? ¿Qué estaban comprando por acá? Los agentes trasladaron al ladrón a la unidad móvil y se percataron que se propinaba cortes en la cabeza con una hoja de afeitar, con el objetivo de no ser trasladado a la dependencia policial. Los serenos de Huancayo, al percatarse del hecho, de inmediato procedieron a quitarle el arma blanca para evitar que siga autolesionándose, por lo que fue conducido al hospital Daniela Ciles Carrión a fin de que sea atendido y posteriormente derivado a la comisaría de Huancayo a fin de realizar la denuncia del caso.